Señoras y señores, está entrando el productor nuestro, el cordobés ¿Es verdad? ¿Qué trae? Es peor el pelo, ¿eh? ¿Con qué entra? Hoy te trajo un juegazo, cuidado ¿Un juego nuevo? Hoy te trajo un juegazo Pará, ¿ya me trajiste un lingote que es lo que hace Guido? ¿No vas a decir a mí? ¿Eh? ¿No vas a decir a mí lo que te tengo que traer? ¿Por qué? 12 corazones Sí Está bien, ¿qué tiene que ver? Gran hermano Sí Todo yo ¡Ah! A Gorban que lo hizo ¿Gorda de Farhat? ¿Gorda de Farhat? Cuando se tripó al otro lado Cuando se fue de la casa ¿Marian Farhat? Sí No, pero está bien eso No, no, no Perdón Ya me trajo el corchito que lo hacía Nico Repetto Hoy te trajo una novedad, culiado ¿Una novedad? ¿Qué hay que hacer? Una novedad Pimpón de pregunta y respuesta No, no, pero pará, pará No, no, no ¿Qué se necesita? Eh, se necesita ¿Qué busca? Ya está desinfectado ¿Qué es esto? Las preguntas y las respuestas, culiado Van a venir de algunos un viaje a Bariloche No, pero pará, pará, pará Bien, bien Pero, pero no Ya lo, esto Ya lo hicimos Ya lo vivimos esto De hecho lo hicimos nosotros también A ver, culiado ¡Tipo feliz domingo! No, no No, no, no No, no ¿Qué sé? Dale, Kiatto Dale, su juego Teni que poner, culiado Pero yo me tengo que poner esto Teni que poner eso ¡Sus programas, Kiatto! ¡Vamos! Las cosas que has hecho por guita Dale ¿Antiojo también? Bien Pero pará, pero... Pero... Dale, Kiatto ¿A dónde va? Todo listo, silencio por favor chicos ¿Dónde va esto chicos? ¿Dónde se volvió el pastor Okiato eh? ¡Qué raro! Pero no entiendo a dónde vamos ¡Este, ponete todo! Ahora vas a ver Juliás La peluca Okiato falta Que vengan de a uno ¿Qué? Que vengan de a uno los chicos ¿Perdón, esto me lo tuve que poner? Sí, 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 sí El de volver a futuro Ahí va Hay que ser profesional ¿Qué es lo que haces con esto? Llamá de a uno, pregúntale respuesta ¿Hernán? ¿Hernán? Pará, pará, pará Me están dando una información que no me gustó ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ato? No me gusta nada lo que me acaban de decir ¿Qué pasa? ¿Me dice que? No, Trini, se rías entre las boludas, Trini ¿Qué pasó? Me dicen que el personaje de Virginia Eh, eh, eh ¿Me puede decir, Aleric? Me dicen que el personaje de Virginia Que estaba recién Lo que tenía entre sus piernas Era la peluca No, no, pues te veo estar riendo Esto que estoy diciendo Es así ¿Cómo es verdad? ¿Esto era lo que tenía los huevos de boludo? ¡Hernán! No Cuidado, te sientas bien No, 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 no No, no Agresivo ¿Qué pasa? ¿Qué tuvo que hacer? Cada domingo es una multitud Nombre y colegio Hernán Malafama, colegio, la número 21 De Loma de Zamora La pregunta, la pregunta ¿Qué hago? No tirase el col Sin repetir es un soplá, tenés que decirlo quieto Todo listo, silencio por favor chicos Comenzamos, cha ¿Cuántos años son tres décadas? Son treinta años, che Bien Por lo menos sé contar ¿En qué fechas nochebuena? Nochebuena, 24 de diciembre, papá Noel ¿Qué elemento para apagar el fuego reglamentario llevar en el auto? Agüita y matafuego ¿De qué equipo cincha Diego Maradona? Diego Maradona de gimnasio No, la cinta, Gonzalito ¿Qué? ¿Quién es Gonzalito? El control, claro ¿Qué pasa la repetición? No, me dijeron que no hay repe hoy Me abrigo Seba y hoy no tenemos Ah, ¿Tiene Seba? ¿Qué hago? Estoy hablando con el chico este de acá Pero estoy así porque me tengo un boludo, dale, decime que va Me parece de Volver a Futuro Nicolás Magaldi Oqueato, oqueato, oqueato Oqueato Ah, lo boludo, sabe bien que eso Vamos con el próximo, le gusta mucho la pieza Vamos con el otro, ya perdió ¿Ya perdió? Perdió viaje agresado Sol Dale Vamos, pipo de chipolati ¿Qué boludo vos? Dale, oqueato ¿Qué digo? Decile saltá cuando gane ¿Saltá? Dale Ah, no, vos... Decile saltá, era para que vos me lo digas a mí Saltá Ah, qué boludo Cuando gane Claro Qué boludo Dale, estoy lista Sol Sin repetir y sin soplar Sin repetir y sin soplar Dale Muchas R Sin soplar Ahí está ¿Cuántos lados tiene un rombo? No, no, son los hijos de Pugue Chao, chicos ¿Cuántos lados tiene un rombo? Seis No, no, no Cuatro Cuatro ¿Para qué se pone alcohol en una herida? Para sanarla Desinfectarla, bien ¿Cómo se llama el huevo del piojo? ¿Eh? Liendre Correcto Vamos ¿Qué animal es el personaje Dumbo? Un elefante Correcto ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Ganó! ¡Saltá más! ¡Saltá más! ¡Aquí es Marilote! No voy a saltar Con los dos pies juntos, saltá Un programa hecho con amor ¡No basta! ¡No quiero hacer esto! Eso no va a ser un epa ¿Gané? ¡Sí, adelante! ¡Vamos! ¡Gané, dice! El viaje a Marilu ¡Gané! ¡Pará! 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 ¡Tenés que hacer un PNT así! ¿Eh? ¡Tenés que hacer el PNT así ahora! ¡No! ¡Casi rompo algo que vale fortuna! ¡Pico vino Harry Potter! ¿Qué? ¿Vas a tener éxito con las pibas ahora? ¡No, no, no! ¡Se rompieron los lentes de Peter! ¿Dónde está? Está tan mal lente ¿Puedo estar riéndome a mí? No, jamás